Tengo la información de SADOP, de UDA, MET, la FEB, acabamos de votar nosotros, ustedes lo han visto, así que se acepta críticamente esta propuesta. Vamos a seguir discutiendo para que convoquen a la paritaria nacional, tenemos que modificar el tema de los básicos, del básico docente, por eso van a convocar al resto de las comisiones, incluida la Comisión Técnica Salarial. Y queremos discutir con el gobierno el tema de infraestructura, cargos docentes, formación y actualización docente, porque en la propuesta salarial el gobierno ha entendido que tenemos que discutir la paritaria del año que viene, este año, y entonces empezaríamos en noviembre. Lo que queda claro de esto es que el gobierno tenía el dinero para hacer una propuesta salarial diferente. Y lamentablemente lo que no existió por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires fue voluntad de diálogo ni de negociación, confrontó con los docentes, nos atacó fuertemente, atacó a los dirigentes sindicales, ese no es el camino para poder avanzar y mejorar la educación pública.